Juan Carlos Oliveros, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Señor, ¿qué se trató en esta comisión el día de hoy? Bueno, analizamos varios temas, dentro de los cuales destacan dos por su relevancia. La primera es que próximamente la presidencia municipal va a contar con una sala de lactancia para que todas las madres puedan alimentar a sus hijos, a sus hijas, en condiciones dignas, en condiciones de limpieza y de seguridad para los niños y para ellas. Estamos en la fase de presupuesto y posteriormente pasaremos a la etapa de instalación y de equipamiento para ya después abrirla al público. Esto lleva tiempos muertos para las mamás de lactancia, o sea que en el horario que se dé, dejan de funcionar. Hay que ser muy puntuales en que eso es una obligación, es un tema reconocido en diferentes normativas y sobre todo que se le da prioridad a las necesidades de los niños sobre, en este caso, los horarios de trabajo o los compromisos que se pudieran tener. Lo importante es que los niños crezcan sanos y que el gobierno ponga la muestra de cómo se pueden habilitar estos espacios para que la infancia crezca saludable y las mujeres tengan acceso a este derecho. Señor, y hablando de los niños de la calle, ¿qué está haciendo el municipio por ellos? También se analizó que hasta el momento, en el 2018, se tienen detectados 87 niños y niñas que trabajan o piden dinero en los cruceros de la ciudad. Se tienen detectados 59 cruceros donde se realizan este tipo de actividades y se está analizando de qué forma se puede aumentar el trabajo que hace el municipio para que los niños regresen a la escuela, regresen a una vida familiar y comunitaria que les permita tener mayores oportunidades de desarrollo y bienestar en su futuro y que los papás encuentren otra fuente de ingresos que no sean los niños y exponerlos a todos los riesgos que sabemos que tienen por trabajar en la calle como puede ser un atropellamiento, riesgos a la salud o incluso estar expuestos a temas de consumo de sustancias nocivas o incluso de sufrir ciertos abusos a su integridad. Entonces creo que es un tema muy importante, que la ciudadanía debe estar muy consciente en que si bien es bueno ayudar, a veces se perjudica mal de lo que se ayuda y mientras estos niños encuentren la ganancia posible entre los 400 y 500 pesos al día pues van a permanecer más en la calle, no van a poder tener una infancia adecuada por lo tanto no van a ir a la escuela y bueno, pues toda esta situación compromete su futuro. Entonces estamos en la búsqueda de una solución y trabajando de la mano de DIF para que muy pronto las calles estén libres de este tipo de necesidades y que todas las personas puedan encontrar una alternativa para vivir. ¿Este proyecto lo tendremos ya funcionando en seis meses? Sí, bueno ya es importante decir que ya se hace, es un programa que tiene muchos años, tiene una cobertura de alrededor del 30%, entonces lo que se planteó es que nos hicieran una propuesta para aumentar las capacidades del gobierno y poder incluir a más niños en este proceso de reincorporación.